Para mí es un orgullo, estoy feliz de lo que estamos haciendo, estoy feliz de que el alcalde haya cambiado los esquemas y haya traído cosas diferentes al marco del festival de verano. Nosotros lo estamos pasando bueno, haciendo lo que más nos gusta hacer que es montar en moto y pasándola bien. Bueno, para todos mis parceiros bogotanos y la gente que vive acá, los invito a que vengan al festival de verano. En realidad está una berraquera, el clima perfecto, la estamos pasando bien. Hoy fue Freestyle Motocross y vienen muchísimas más actividades. ¡Chao! Y feliz, primera vez que estamos acá con mi familia, disfrutando el festival y grandioso. Nos parece muy rico, hay muchas atracciones, muy chévere, juegos en familia. Y pues los invitamos a todos que vengan a disfrutar el festival de verano. Estamos muy contentos porque este espacio es muy propicio para compartir en familia. Hoy que fue la María Maratón también estuvimos participando como espectadores de ella. Y me gusta este espacio para Bogotá porque nos permite recrearnos, descansar del trajín diario y de la contaminación de la ciudad. Estamos acompañando en el día de hoy al papito que está corriendo la media maratón. Y estoy acompañando al niño para que se divierte y dé la mejor oportunidad que nos pudieron a ver, ¿tá? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!